Mirándome al espejo fríamente me pregunto que somos tú y yo Y trato una vez más de hallar una razón que darle al corazón El tercero aniversario, el solito Guapa y Mencho Ven para los amigos de Solchimil, Chocón 9 Por el lucido de Escamba, ¡hoyos! Hoy un saludo muy especial a los seis del Sol A la Palamira Paquito A la Palamira Tropas, de Ciudad Mesa, ¡hoy nomás! A la Palamira Tropas, de Ciudad Mesa, ¡hoy nomás! A la Palamira Tropas A la Palamira Tropas, de Ciudad Mesa, ¡hoy nomás! A la Palamira Tropas, de Ciudad Mesa, ¡hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! Escriben los sonidos para la dimensión. En el 60 aniversario de los candidatos de Tecrito. 60 aniversario. En el 60 aniversario de los candidatos de Tecrito. En el 60 aniversario de los candidatos de Tecrito. Y en el 60 aniversario de los candidatos de Tecrito. Salida el rojo de Cácero. Gracias a los especiales, para mi cuenta el patate pito, pítico, y su próxima esposa rosa, hasta San Tordino, Coyotán. Voy para la bolera de las palmas, y sus pasmitas, como no, son todas, sus gallitas, como no. El reino de Jampón, Vivo Maravis. Vaya, Vivo Max, Vivo Vivo Max. Vivo Max, Vivo Max. Vivo Max. ¡Esta guadísa! ¡Esta guadísa! ¡Esta guadísa! ¡Esta guadísa!